Cualquier episodio de violencia, Carlos, que se genere dentro de la residencia de Olivos o en la Casa Rosada, ¿están todos los dispositivos, por ejemplo, de cámaras de seguridad o los lugares donde se ubica estratégicamente la custodia o los mozos o los médicos? Es decir, es imposible que hoy venga y alguien me diga, no, yo nunca vi nada, no escuché una discusión, no vi un golpe, no vi una situación de forciación. Es imposible. Bueno, ahí está. ¿Cómo? Repetilo, mirá. Es imposible. Es imposible. En la entrada tenés custodia, en los pasillos tenés, bueno, ya tenés la cocina directamente, talleres hermosos, vas a otra sala, tenés custodias, tenés todo y como decimos, hay un sistema de cámaras. Por eso, la intimidad es fundamental. Que justo se borraron. Y te pregunto otra cosa más que se importa. ¿Justo se borraron? Se guarda un tiempo, perdón, aclaro, se guardan durante varios meses las imágenes, pero no tanto. Y después se van renovando. Y mirá esto, redoblamos la apuesta. Carlos, la secretaria del presidente está permanentemente al lado del presidente, es decir, sabe todo. Sí, 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 sí. ¿La sabe eso con tu padre? En el caso de papá era... Era Ramón. En la casa de papá, papá no tenía secretaria, era Ramón. Era Ramón, sí, Ramón Hernández. Estaba siempre, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Era su hombre de confianza. Conoce, paso, paso. Ramón estaba en todo lado. El secretario privado del presidente es la mano derecha y es el que sabe y no sabe. Que sabe todo, hasta casi la vida privada. O por ejemplo... No, hasta qué le gusta lo que se va a poner cuando se levanta. Tal, claro. Qué color de ropa se tiene que poner. Yo creo que así debe ser. Y qué zapatos. Con eso te digo todo. Cuando Menem se movía, Menem lo tenía. Ramón Hernández permanentemente con él, en la residencia de Olivos, en la casa rosada, en la casa de Menem en Belgrano. Y el custodio, el boxeador, que él lo acompañó a Carlos durante toda la vida. Es decir, eran dos hombres que vos lo veías a Menem y los veías a ellos dos atrás. Perfecto. Por lo tanto, son dos personas que saben perfectamente toda la vida del presidente. Y acá pasa exactamente lo mismo. Por eso yo la otra vez me quedé pensando, digo, habré metido la pata cuando dije, un presidente de la nación no tiene una vida privada, privada. Y es difícil. Es muy difícil. Son cuatro años que tenés que dedicarlos a eso. Yo me quedé pensando, habré metido la pata. Pero no. No, vida privada sí, porque la relación con sus hijos, con su mujer... Hay gente en la cocina, en los pasillos, en la salida. De todos lados. ¿Dónde están? Pero deben tener una privacidad, digo, que por ahí estás en terapia. En el territorio. Es una pareja inteligente, sabe dónde discutir, cómo, que no estén los chicos delante ni la empleada. Totalmente. Es distinto. Pero muchas veces... Igual a mucha gente conocida se le ha escapado las manos y cuántas empleadas han salido a hablar. Bueno, ahora yo voy.